bienvenidos a este vídeo en el que vosotros vais a ser los protagonistas vamos a repasar todos los trabajos que me habéis enviado mediante el hashtag made in go pobre a las redes sociales recordad que si queréis hacerlo podéis seguir haciéndolo porque voy a seguir haciendo estos vídeos ya que me encanta que me envíes vuestros trabajos ya hice un primer vídeo sobre vuestros soportes link en la descripción por si no lo visteis y recordad que si queréis hacerlo pues simplemente tenéis que subir una foto a las redes sociales tanto twitter como instagram como facebook mediante el hashtag made in go pobre y las redes sociales tienen que estar abiertas públicamente para que yo pueda verlas recordad que no vale enviármelo por privado tienen que estar público a todo el mundo así que sin más os dejo con vuestros trabajos que me ha encantado muchísimo espero que lo disfrutéis y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.